Por la ribera del dulce Una flotita de tuna te sonreía al pasar Y la gran de tus encantos que a mí me invita a soñar Como un bello atardecer, brisa que no dura nada Como un traguito de aloca sin darte cuenta de marchas Nunca me voy a olvidar cuando Machaola cantaba A la masita más linda de Farracita reala Alma de tu nayañapa andando por las trincheras Sarandeando entre suspiros bailaba la chacarera Rodor, mal amor, los changos atrapando tu atención Entre tierra y los puentes sacuden tu corazón Agüita mojando mi alma, refrescando este cantar Mi voz calara es tu rostro, chiquila del cantabal Nunca me voy a olvidar que enamorada cantaba A la masita más linda de Farracita reala Cuando, cuando te vi repartiendo desellos a mí con la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!